Buenas noches, doctora Inmaculada González. Hola, buenas noches, Mariana. Buenas noches. Bueno, antes ya estábamos comentando que eres directora del Centro de Medicina Biológica Novadona, que está en Barcelona. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué es esto de la medicina biológica y qué hacéis en vuestro centro? Pues mira, la medicina biológica es una medicina holística que trata a la persona, no a la enfermedad. Y nosotros pensamos que la causa de la enfermedad es un compendio de situaciones que van desde lo emocional a los tóxicos que ingerimos con la alimentación, la medicación, la contaminación ambiental. Y lo que hacemos es tratar de curar la causa de la enfermedad, no solo los síntomas. Por eso se llama... Para ello hablaremos de la homeopatía, de la fitoterapia, de la terapia neural, de la acupuntura, etc. Por eso se llama que es un... Es conocer lo que ha llevado a nuestro paciente a enfermar y poner los medios que pasan, sobre todo, por un cambio de hábitos para que no vuelva a enfermar. Somos un poco, recuperamos el testigo de Hipócrates y pensamos que el mejor medicamento es nuestro alimento. Es decir, que ante cualquier situación va a ser necesario un cambio de alimentación en primer lugar. Y después un programa de ejercicio físico, ayuda en el control del estrés y, bueno, todos los métodos terapéuticos adecuados a cada caso. Bien, doctora Inma. Es por eso que se llama un enfoque holístico, porque trata a la persona desde todas las vertientes, ¿no? Entonces, es por eso que habría que mirar qué es lo que esta persona come, qué medicación está tomando, cómo es su ambiente, como bien has dicho, cómo influye el ambiente en la persona y, entonces, cómo van apareciendo estos síntomas y de dónde vienen, ¿no? Entonces, es verlo en toda su situación, tanto, pues, puede ser su situación social, la parte más, pues, de alimentación o de hábitos y todo lo que es la parte emocional, ¿no? No es lo habitual que cuando estamos acostumbrados, que cuando llegamos a, vamos a llamar a la medicina más convencional, se centran, pues, mucho en el síntoma, pero no en la persona, ¿no? No hacen una visión global de la persona y en esto radicaría mucho la diferencia de vuestro centro, ¿no?, en ver a la persona en todas sus vertientes, en darle un enfoque, pues, global, ¿eh? Que a veces cosas, cambiando cosas ambientales o cosas de la alimentación, ya podemos solucionar problemas. No es necesario ir, pues, rápidamente, pues, a tomar la pastilla, ¿no?, que a veces ocurre esto. Exacto. Bien. Sí, sí. ¿Y qué es cierto que están especializados en la salud femenina, concretamente? Bueno, nosotros tenemos pacientes masculinos y niños, pero sobre todo tratamos a mujeres y especialmente en este periodo, en el periodo de la menopausia. Yo creo que, bueno, la salud de la mujer se ha medicalizado mucho. Pienso que ahora las niñas, cuando nos dicen que tienen la primera regla, se les da la compresa y prácticamente una saldeva. Después, bueno, ha habido un intento también de suprimir las reglas con hormonas. Estamos medicalizando el embarazo de las mujeres, estamos medicalizando el parto, programando partos cesáreas que a veces son innecesarias, se han hecho muchas episiotomías. Entonces, cuando nos llega la menopausia y ya nos liberamos un poco de la regla, se nos da la terapia hormonal sustitutoria y volvemos a menstruar. Esto de la terapia hormonal sustitutoria realmente ha causado muchos efectos secundarios. No se ha valorado el riesgo que suponía hormonar la menopausia y luego se vio que estaba aumentando el cáncer ginecológico y de mama. Después, otra de las consecuencias de la menopausia es la osteoporosis. Entonces, el tratamiento de la osteoporosis también tiene muchos efectos secundarios. Cuando lo realmente importante en la osteoporosis es prevenirla, es que la mujer lleve durante toda su vida que haga ejercicio, que coma de manera adecuada, etc. Nosotros lo que intentamos hacer es desmedicalizar todos estos eventos que son fisiológicos en la vida de la mujer y regularlos si es necesario ayudarlas, pero de un modo natural, con una medicina mucho más respetuosa, tanto con la fisiología como con la mujer y sin efectos adversos, sin efectos secundarios. Podríamos decir también que estamos en una fase social en donde tenemos la vida quizás demasiado medicalizada a veces, ¿no? Sí, sí, estamos medicalizando la salud y la vida en general, interviniendo demasiado, sí. En este sentido, las medicinas biológicas son mucho más respetuosas, son mucho más fisiológicas. Intentamos que no haya los efectos secundarios que producen según qué terapias. Nosotros cuando trabajamos con fitoterapia o con homeopatía, pues no hay atrogenias, no hay efectos secundarios. Y de lo que se trata yo creo que es un poco esto, ¿no?, de desmedicalizar la salud de los pacientes y hacer que vivan sus episodios de una manera más natural. Es hacer un acompañamiento respetuoso, pero no tan medicalizado. Efectivamente, no hay que intervenir tanto, sí. Y ahora ya pasando al tema de la menopausia, ¿cómo podríamos explicar esta fase, esta etapa de la mujer, qué es la menopausia, qué síntomas conlleva, son solos físicos o cómo es todo este proceso? Bueno, la menopausia es la desaparición de la regla, es un hecho puntual en el climaterio. El climaterio es el periodo que va desde que empieza a disminuir los estrógenos, las hormonas femeninas, y conlleva la pérdida de fertilidad hacia los 43 años aproximadamente. Pero antes de que los ovarios dejen ya de realizar la función reproductora y la producción hormonal, la mujer ya empieza a notarse diferente. Es decir, pues hay desarreglos menstruales, la regla se adelanta o se atrasa, hay un aumento de la sudoración, hay alteraciones en el sueño, hay cambios en el carácter, la mujer puede estar más irritable o más ansiosa o más depresiva, etc. Y entonces, a medida que las reglas se van espaciando, porque normalmente la regla no desaparece de un día para otro, sino que empieza a haber irregularidades, van apareciendo nuevos síntomas. Quizás más frecuentes sean los sofocos, pero también, pues bueno, luego debido al descenso de estrógenos, suele haber una atrofia en el epitelio vaginal, la piel está más seca, hay una pérdida de elasticidad. Las mujeres, pues en ese periodo tendemos a ganar peso, porque hay un desequilibrio tanto a nivel de páncreas como a nivel de tiroides. Hay unas alteraciones en el metabolismo de los azúcares y de las grasas. Y luego, cuando ya estamos en la posmenopausia, pues hay más riesgo de osteoporosis, de que el hueso pierda la densidad ósea. Aparecen también síntomas de artrosis, puede haber incontinencia urinaria en algunas mujeres, muchas también refieren que tienen pérdidas de memoria, etc. Pero no solo hay síntomas físicos, como los que te he explicado, sino que hay síntomas psíquicos que pueden ser muy molestos, muy incapacitantes para la mujer que en un periodo que está en su apogeo profesional y social. Y estos síntomas psíquicos no son tanto por la pérdida de estrógenos, sino por trastornos en un neurotransmisor, que es la serotonina. Y esto nos puede dar desde calambres a retención de líquidos, a mayor irritabilidad, a cansancio, en trastornos en el sueño, etc. Entonces, los bajos niveles de serotonina comportan un comportamiento más agresivo. Y también un estado de ánimo más depresivo, etc. Que no llega a ser una depresión, pero que lo podemos relacionar. Si una mujer nos dice que tiene cambios en el peso, que duerme más o menos de lo habitual, que ya no encuentra placer en las cosas cotidianas de cada día, que tiene sensación como de no servir para nada, y que además tiene una pérdida de la función cognitiva, empieza a tener lagunas o pérdidas de memoria y tal, pues podemos sospechar ahí que los niveles de serotonina están bajando. Entonces, nosotros somos partidarias en los síntomas psíquicos, pues no de dar antidepresivos, sino de dar precursores de este neurotransmisor, que es la serotonina, como el tritófano, que es un precursor de la serotonina. Entonces, de esta manera, regulamos de manera muy fisiológica y muy natural este déficit que se produce de manera fisiológica. Todos estos síntomas que nos describes no se dan por igual en todas las mujeres, ¿no? Sino que… Hay algunas que refieren más, lo que les molesta más son los sofocos, pues a otras, pues la pérdida de lubricación a nivel vaginal, otras, pues la piel, no tan mucha sequedad, que los síntomas no son los mismos para todas las mujeres. Ni tampoco en la intensidad, ¿no? Tampoco va a ser la misma en todos los casos. Ajá. Muy bien, bueno, muy interesante todo este tema, bastante denso también. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con este tema, ¿vale? Muy bien, perfecto. Para contrarrestar todos estos síntomas que hemos estado describiendo de este proceso fisiológico que es la menopausia, doctora Inmaculada, ¿qué nos propone la medicina alopática, la medicina que es más natural y menos agresiva? ¿Qué nos propone para acompañar este proceso? Bueno, la medicina… cuando decimos medicina alopática nos referimos a medicina clásica, a la medicina convencional. Entonces, la medicina convencional ha tratado la menopausia con hormonas, con estrógenos, con progesterona, con afines a los estrógenos, que es la tibolona, el voltín, con… por ejemplo, en el caso de la osteoporosis se trata con raloxiceno y para la pérdida de la líbido que se produce en la menopausia con testosterona. Esto es lo que hace la medicina alopática. Claro, a ver, esto tiene efectos secundarios. Desde el año 2002 en Estados Unidos salió el estudio Y, allá se estaban tratando casi todas las mujeres con terapia hormonal sustitutoria y entonces el estudio Y vio que estaba aumentando el riesgo ginecológico de cáncer de endometrio y que aumentaban los problemas vasculares. Entonces, se detuvo. Aquí en España llegó un poquito más tarde, pero en el 2009 todavía el Lancet publica un estudio conforme la terapia hormonal sustitutoria aumenta, además del cáncer ginecológico y el riesgo cardiovascular aumenta el cáncer de pulmón. Entonces, nosotros, los médicos que hacemos medicina biológica no somos partidarios de este tipo de terapias. Hacemos un tipo de terapias más naturales, más acordes con la fisiología. Entonces, pues ya hay estudios que han demostrado que la medicina alopática, la medicina convencional que se ha estado dando hasta ahora, pues tiene unos riesgos, ¿no? Esto se ha demostrado. Bien, y si la naturaleza es sabia, pues no sería mejor no tratar algo fisiológico como es la menopausia, o sea, no medicalizarlo como si de una enfermedad se tratara. Bueno, yo creo que lo que no hay que medicalizar es situaciones fisiológicas, o sea, si una mujer vive su menopausia y no tiene mínimos problemas y tal, pues no hay que tratarla. Si realmente los síntomas la molestan, hoy en día tenemos tratamientos, hablados con estudios y muy seguros para ayudar a la mujer en aquellos síntomas que más la molesten. Y de esta manera, pues estamos aumentando la calidad de vida. Nosotros lo que hacemos en nuestro centro, en cualquier centro de medicina biológica, hacemos un abordaje de la mujer, estudiamos todos sus síntomas y hacemos un tratamiento holístico. No solo tratamos los síntomas físicos, sino que también tratamos los síntomas más psíquicos, más emocionales. Y es lo que proponemos. ¿Y cómo puede ayudar la medicina biológica a los síntomas de menopausia? La medicina biológica, como te he explicado, es multidisciplinar. Nosotros vemos a la mujer de una manera integral, no solo estos síntomas físicos que la están molestando, sino la mujer tiene que tener un equilibrio entre su cuerpo, su mente, sus emociones y su energía. Y nosotros la ayudamos con homeopatía, con fitoterapia, con medicina ayurvédica, con medicina tradicional china, con terapia neural. Es decir, nosotros con todas estas terapias más naturales, lo que hacen es regular este desequilibrio que supone para la mujer esta caída de niveles hormonales y que influye en toda una serie de ejes y aparatos, no solo en el sistema reproductor, en los órganos sexuales. Entonces, si una mujer acude en los primeros síntomas, nosotros podemos realmente regular, incluso alargar todavía un poquito su producción hormonal. En cambio, si nosotros le damos una hormona desde fuera, pues sus ovarios ya no van a producir más estrógenos, se va a producir una atrofia en aquel momento. Entonces, con estas terapias incluso conseguimos que siga menstruando durante un tiempo más. ¿Y cómo podemos tratar los síntomas psicológicos? Bueno, pues lo que estábamos hablando antes, nosotros podemos regular los niveles de serotonina, que son los que el descenso de serotonina es lo que le va a dar los síntomas psicológicos, sin acudir a antidepresivos, con precursores de este neurotransmisor, como el triptófano. Este es un modo mucho más fisiológico de tratar la ansiedad, la irritabilidad, este ánimo depresivo. Pero también los descensos de serotonina dan una tendencia al picoteo, dan retención de líquidos. Entonces, es un momento en el que ya hay una tendencia al aumento de peso, si encima nos picoteamos más y tenemos más retención de líquidos, pues dando serotonina podemos controlar todo esto y al mismo tiempo el aumento de peso. Y desde la homeopatía, pues hay cepas como la inatia, la sepia, la chesis, que son remedios homeopáticos que también son muy útiles para estos trastornos del comportamiento que se produce en la menopausia. ¿Qué tratamientos se está comprobando que son los más efectivos para asegurar una buena calidad de vida? Y más concretamente, para los sofocos, para la sequedad vaginal, para la fragilidad y la elasticidad de la piel, para la ansiedad y para la sequedad general de los ojos, boca, piel, todos estos cambios que se producen. Pues mira, desde la fitoterapia tenemos muchas plantas medicinales, como la cimicífuga, el ñame mexicano, el guillam, el sautogatillo, las isoflavonas de soja, todas estas plantas no son muy útiles para regular todos estos síntomas. La cimicífuga, por ejemplo, en Alemania, en Japón, Inglaterra, en China y en Rusia, está registrada en las farmacopeas. La FDA americana la considera un suplemento dietético, pero por ejemplo, la Comisión Europea Alemana la recomienda para la menopausia. Hay estudios observacionales, multicéntricos, que están hechos en varios países, como Alemania, Suiza, Austria, Italia y España, en una población como de unas 1.250 pacientes, que demuestran que si combinamos diferentes cepas homeopáticas, podemos tratar los síntomas de menopausia. Y esto en Alemania, por ejemplo, lo cubre la seguridad social. De manera que la homeopatía también es una alternativa terapéutica muy fiable para tratar los síntomas de menopausia y que tiene mucha aceptación por parte de las pacientes. La ventaja de todos estos tratamientos es que son inocuos. La mujer los percibe como un tratamiento natural, que es mucho más respetuoso con su fisiología. Y, además, pueden prolongarse en el tiempo, porque, claro, los síntomas duran un tiempito. Y tienen muy buena tolerancia y mejoran mucho la calidad de vida de la mujer. Entonces, en otros países de la Unión Europea todo este tema está mucho más avanzado, por lo que veo. Sí, sí, está muy introducida. En Alemania la homeopatía se utiliza muchísimo, en Francia también, incluso hay países que la seguridad social los cubre estos tratamientos. ¿Y en estos tratamientos hay alguna pauta o protocolo estándar? Mira, nosotros no tenemos protocolos. Este tipo de terapias son muy personalizadas, porque cada mujer tiene un biotipo constitucional, tiene como un arquetipo, tiene una manera de vivir su menopausia y de enfermar. Entonces, bueno, hay que hacer una historia clínica muy completa, muy exhaustiva, que incluye preguntas de tipo incluso emocional, conductual, todo lo que le ha pasado a nivel social, etc. Y por esto se crea un vínculo muy especial entre el médico y el paciente. Hay que conocer muy bien a la persona que tienes delante para poderla ayudar. Y no solo con fármacos, como he dicho, ni con fitoterapia, ni con homeopatía, sino que dándole pautas de alimentación, de ejercicio físico, etc. Yo recomiendo, por ejemplo, a las pacientes que hagan danza del vientre, y bueno, pues hay mujeres que están encantadas porque descubren la danza del vientre y se encuentran fenomenal. Es decir, cada mujer es un mundo y nosotros no protocolizamos tratamientos. Muy bien. Bien, pues ahora vamos a hacer una pequeñita pausa musical y después vamos a continuar abordando otras cuestiones sobre este tema. Y a largo plazo, ¿qué problemas presentan las mujeres con menopausia? ¿Se eliminan o neutralizan esos problemas si se tratan con la medicina biológica o qué ocurre? A largo plazo, pues después de un tiempo de menopausia, en la posmenopausia, pues las mujeres van a tener tendencia a la osteoporosis. Entonces, nosotros si actuamos a tiempo, la medicina biológica es preventiva. Nosotros miramos los niveles de oligoelementos y de sales minerales de las pacientes y lo que hacemos es evitar que su estructura ósea pierda la densidad, pues dando complementos dietéticos como pueden ser el colágeno, las sales de Schussler, el agua de mar que se toma vía oral, etc. Y de esta manera, pues también al mismo tiempo que mejoramos la densidad ósea, pues estamos trabajando también a nivel de la piel, previniendo la aparición de arrugas, mejoramos las molestias articulares, etc. De manera que podemos hacer tratamientos preventivos del envejecimiento fisiológico, pero de una manera muy natural y sin efectos secundarios. Que es lo mejor. ¿Y en qué consiste el tratamiento ayurvédico de la mujer menopáusica? Bueno, sobre todo trabajamos aquí a nivel más energético. Trabajamos a nivel de chakras, que son centros energéticos. Cada chakra está relacionado con un órgano y con una serie de glándulas endocrinas, así como con diferentes estados emocionales y mentales. Por ejemplo, en menopausia, lo que llamamos nuestro cuerpo material va en declive. Hay una caída hormonal, hay una pérdida de fertilidad, pero en cambio nuestro cuerpo sutil y emocional está en crecimiento. Estamos ya libres de ataduras, de embarazos, etc. Entonces, lo que hacemos es ayudar a recanalizar esta energía, que antes concentrábamos en la zona reproductiva, en los chakras inferiores, hacia los chakras superiores, en busca de unos estados más creativos. De hecho, los chakras superiores, el sexto y el séptimo chakra, están relacionados con la glándula pineal, que es la que sintetiza la melatonina, que es la hormona de la eterna juventud. También estos chakras están relacionados con la hipófisis y el hipotálamo, que son precisamente los centros que regulan la producción hormonal, y por ejemplo, los centros termorreguladores, los centros que regulan la temperatura, por eso hay más tendencia a los sofocos, etc. Entonces, mediante la medicina ayurvédica, nosotros lo que hacemos es recanalizar esta energía hacia una etapa que va a ser más espiritual y más reflexiva, y ayudamos a controlar también muchos síntomas emocionales. Según la tradición oriental, el séptimo chakra, el último, el chakra que está en la coronilla, este chakra nos conecta con lo más superior de nosotros mismos, y puede abrirnos hacia nuevas formas de pensar, transformando así lo que es nuestra realidad. Entonces, también todo esto ayuda a la mujer a saber cómo enfocar la vida en este momento, y para que toda esta etapa resulte mucho más positiva. Por lo que veo es un enfoque muy positivo de esta etapa, no tiene por qué ser una etapa negativa. Exacto. Sí, bueno, hace unos años parecía que una mujer cuando llegaba a la menopausia, pues nada, era su declive físico, y que todos estos cambios, pues la pérdida de fertilidad, etc., pues las mujeres realmente se encontraban como acabadas. En cambio, hoy en día, pues damos otro enfoque. Todo este descenso hormonal, en realidad, puede convertirse en un aliado nuestro para disfrutar de una etapa de la vida que puede ser mucho más placentera de lo que nos imaginamos. Hoy en día, además, nos coge en un momento de máximo esplendor profesional. Ni siquiera, antes se relacionaba la menopausia con, decían, bueno, pues también es el mito del nido vacío, se han ido los hijos, la mujer ya se nota sin motivación, por quien luchar, etc. Hoy en día esto no se cumple, porque las mujeres hemos retrasado la maternidad y nosotros en este momento todavía tenemos hijos en casa. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para vivir esta nueva etapa, romper moldes que no nos encajaban, aceptar nuevos retos, asumir que el futuro solo va a depender de nosotras, tenemos que reinventarnos, pero conservar esta energía, esta alegría que hasta entonces hemos disfrutado, pues para poder afrontar las ventajas que se nos van a presentar en estos momentos. Pero es cierto que el deterioro físico es un hecho, está. Sí, lo que pasa es que hoy en día piensa que la medicina estética, por ejemplo, nos da muchos recursos. La medicina estética bien entendida. Nosotros podemos conservar la belleza. Y esto es lo que nos ofrecen estas medicinas complementarias, es la belleza que da la salud. Nosotros, eso sí, ayudamos a las mujeres a dar consejos para que añadan unos cuidados básicos, que hoy en día creo que todas seguimos, pero si en el mismo centro médico que te ayudan en menopausia, lo pueden hacer en belleza y en estética, pues fenomenal, ¿no? ¿Quién mejor que tu doctora, que conoce tus necesidades, te pueda ayudar en el cuidado no solo físico, sino estético e incluso emocional? Este es el concepto holístico de la medicina, poder tratar a la mujer de una manera holística, no solo sus síntomas físicos, sino pues desde sus emociones hasta la belleza, etc. Y esto es lo que hace la medicina biológica. Bien, y si alguna de nuestras oyentes quisiera conocer más todo esto que nos has explicado, ¿a dónde se pueden dirigir? Pues mira, nosotros, el centro médico Novadona, Novadona Espais de Salud, está detrás de la Illa Diagonal, en Barcelona. Estamos en la calle de Huimata, 118-120, entre suelo tercera. Y estamos, visitamos cada día de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de manera ininterrumpida. Y si queréis visitar la página web, para tener más información, pues es www.novadona.com. Muy bien. Como comentábamos al principio, eres licenciada en medicina y cirugía, ¿verdad? Pero después tu formación la complementaste, no hacia la medicina alopática, sino que te especializaste. ¿Qué tipo de terapias estás especializada, Irma? Pues mira, soy especialista en medicina biológica y en terapias complementarias. Y también soy máster en terapia neural y experta en homeopatía. Y bueno, pues gracias a esto, pues puedo ayudar a las mujeres, yo creo que de una manera mucho más natural y mucho más fisiológica. Muy bien. Bueno, pues por mi parte encuentro que ha sido muy interesante todo lo que nos has podido transmitir. Y bueno, te agradecemos desde aquí el que nos hayas transmitido toda esta información. Y bueno, pues nada más que… Bueno, te despedimos y bueno, o sea, hasta una próxima vez, ¿no, Irma? Muchas gracias a vosotros, Mariana, y mucho éxito en vuestro programa. Que hacéis llegar la salud a las personas. Muy bien.